Música ¡Más dejen! ¡No busquen de razón! ¡No es de esta luna! ¡Nada es otra reducción! No puedo estar dentro de ti, en tu mente no va a salir A todos tus manos tu destino, tú haces el camino De vida no es fácil, toma tu vida y se es feliz A la justicia y a tus manos, el tiempo no lo deja usted No puedo estar dentro de ti, en tu mente no va a salir A todos tus manos tu destino, tú haces el camino De vida no es fácil, toma tu vida y se escribe No puedo estar dentro de ti, en tu mente no va a salir A la justicia y a tus manos, el tiempo no lo deja usted A la justicia y a tus manos, el tiempo no lo deja usted A la justicia y a tus manos, el tiempo no lo deja usted A la justicia y a tus manos, el tiempo noろ integer Del tiempo no lo deja usted ¡No tenemos la fe! ¡Gustamos por tener! ¡No vamos a ganar tu amor! ¡Por la gente quiere! ¡Gracias por el reto! ¡Valora el sacrificio! ¡No tenemos la fe! ¡No tenemos la fe! ¡No la matemos a todo el ser!